Un escándalo, un bochorno, los diputados, un bochorno. El problema es la confusión, que mucha gente crea que son todo lo mismo. Por eso yo quisiera separar la paja del trigo. Este es el ex espía, jefe del grupo de tareas sucias, Rodolfo Talijade. Lo digo acá y se lo digo en la cara, se lo dije en la cara él también. Hablando sobre Negri, ningún... Bueno, mirá. ...que no era de un general, era de un soldado raso que está cumpliendo órdenes de que seguramente es el general, que está disfrutando en Catar después de haberse patinado 45 mil millones de dólares. Ese soldado raso, vergonzoso, que representa a la UCR, me da la pauta de que la UCR no está siendo conducida por el expresidente Macri. Directamente fueron sodomizados por el expresidente Macri. Negri y la UCR fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias, nada más. Sodomizados, Talijade. ¿Saben qué significa eso? Cultura de la violación, homofóbico. Este es un ex espía que ya estoy hablando, ocupando mucho tiempo en él, que va a responder en una cuestión de privilegio, que le vamos a pedir sanción a la Cámara de Diputados y que va a saber con quién se mete. Ha estado acostumbrado a espiar y a denunciar. Dice que son progre, pero son homofóbicos y a ver qué hace la señora que está en el INADI con la cultura de la violación, si sabe lo que significa de lo que ha dicho. Pero, listo. Este personaje es un personaje nefasto. Y la Presidenta de la Cámara... Son los de la cultura del odio. Y la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, hablando también de usted, Negri, así. Yo no sé, Diputado Negri, cómo trata su mujer. A mí por ser mujer no me trata más así, ¿eh? ¡Bravo! 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 ¿Cómo? Ahí se equivocó. ¿Cecilia Moró? Sí, porque yo no estaba hablando. No estaba insultándola ni nada. Estaba viendo ese mal momento que se vivió en la Cámara. Es más, yo la conozco de chica. Y en realidad le dije cuando la nombraron Presidenta que tenía cuatro meses para consolidarse como Presidenta. Pero tenía que representar a todos. Quizás está molesta porque el día de ayer con otro Presidente de Bloque, cuando me enteré el día lunes de la maniobra y le dije que había que apelar la resolución del juez Trucho que no tenía competencia, abstracto, que había hecho lugar a un amparo y que se había vencido ya, me enteré de que estaban por dictar otra resolución. Una apelando, porque es una obligación que tiene, igual que la que hizo Massa. Pero que además estaban por sacar una resolución para dejar sin efecto la designación. Y yo se lo dije, voy a contar una infidencia, porque le tengo afecto. Le dije, si vas a hacer eso, va a incurrir en un delito de abuso de poder. No va a tener al frente, no tiene ninguna facultad ni para designar, ni para sacar a los miembros del Consejo de la Magistratura. Son a propuesta de los bloques y ella lo había hecho bien. Los había designado a los cuatro. Mejor dicho, los había puesto la nota, los envió al Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura se lo envió a la Corte. Pero además dicha resolución no tenía ni un amparo ni ninguna ilegalidad. Y la Corte incorporó a los cuatro miembros. Es decir que la resolución es un gatopardismo institucional. Por un lado apelo y por el otro aplaudo a Cristina. Eso es lo que querían hacer. ¿Saben qué quieren hacer? ¿Qué? Paralizar el Consejo de la Magistratura. Cristina tiene un conflicto de poderes con la justicia por la impunidad y metió en un mismo conflicto de poderes al Senado. Al Senado y ahora lo metió a diputados. Y ahora hizo una extensión, que hasta ahora estaba fuera de diputados. Pero yo estaba pensando, lo quiero sumar a Waldo Wolf en esto, que me parece que Cecilia Moró elegía nombrar a los más conocidos para ponernos en una situación incómoda. También lo nombró a Waldo Wolf. Pero quiero sumar a Waldo en esto que hizo... A ver, Milman tiene que se defienda solo. Pero que una diputada le diga asesino como si Milman hubiera matado a la presidenta, lo compartimos y lo quiero sumar a Waldo. ¡Milman! ¡Poder y para acá! ¡Milman! ¡Etregan un teléfono! ¡Milman! ¡Asesino! ¡Milman! ¡Milman! ¡Asesino! Usted me dice, presidenta, cuando seguimos. ¿No es mucho, Waldo, esto? Mario Negri, ¿no, Waldo? ¿No es mucho esto? No, este es el proyecto de ellos. Es llevar al barro a las instituciones. Es que se hable de estas barbaridades. Es banalizar lo que es la misoginia. Ningún diputado nuestro, cuando ella nos apagaba el micrófono, inició una sesión irregular. Para que la gente sepa, la sesión se citó a la una. Hay media hora de tolerancia. Una vez que no lograron el quórum, cae la sesión. A las 13.30 debió haber levantado la sesión por falta de quórum. Esperaron hasta las 14.30, vaya a saber por qué. Vino el ministro de Economía a la Cámara de Diputados. Aparecieron algunos diputados que se sentaron, esos diputados del medio. Y empezó una sesión irregular. Cuando empieza una sesión irregular, de facto, porque empezó una hora después de que había vencido... De que se convocara. ...según el reglamento, arrancó la sesión. Y los diputados le empezamos a pedir la palabra para lo que se denomina cuestión de reglamento, que es reclamarle a la Presidenta que había cometido una ofensa, un delito. ¿Y por eso se cayó la sesión? ¿Y por qué golpeaban los pupitos? No, bueno, por eso. Porque le pedíamos hablar. Cuando uno se acerca a la Secretaría y dice, no teme para hablar porque tiene una sesión de privilegio... ¿Y qué hacían? ¿La apagaban el micrófono? Tiene la obligación de abrirnos el micrófono. Como no lo hablía, le pedíamos la palabra a viva voz. Señora Presidente, la palabra. ¿Y qué decía? No me grite que soy mujer. O sea, ella se escudaba siendo Presidente de la Cámara en su condición de mujer cuando nadie se dirigió hacia ella por su condición de mujer. A ver, veamos este... Uno se dirigía a ella por su condición de Presidente. Veamos este momento para entender por qué hacían lo que hacían. Móstrame, por favor, Nico. A ver, ¿qué está...? ¿Me pueden ayudar a entender qué estaba pasando ahí en ese momento? No, eso es muy sencillo. A ver, la gente, por un lado, no tiene un peso a la mañana. Y por el otro lado tenemos... No, y la bubecela porque queremos que Argentina salga campeón. Entonces, mientras tanto, te volteas las instituciones a la tarde, cuando pueden, ¿no? Eso es un bochorno, está claro. Pero el kirchnerismo lo que está haciendo es un vacío de poder de las instituciones. Eso es lo que hay que darse cuenta. Es complejo explicarlo. Tiene miles de razones un ciudadano que no tiene que comer mañana en decir qué me está explicando Negri de qué es el Consejo. Pero yo tengo la obligación, sí, de que existan las instituciones. Porque un día lo va a pagar muy caro el pueblo. Eso es lo que ha hecho el kirchnerismo. Entonces, primero, no tiene más conducción el frente de todo la Cámara de Diputados. Eso es un aquelarre. Y a mí me duele enormemente, porque hay una presidenta joven, a quien conozco desde chica, y yo creo que venía más o menos manejando la Cámara en nombre de todo. Ella es la presidenta de todo, no del frente de todo. Hasta que la presionó Cristina y su padre, quizás. Hasta que ayer tomó una decisión, como hizo Massa antes. Massa, con todos los errores, tuvo que actuar de acuerdo a la ley y defender la ley. Pero no hizo doble juego. Entonces, ayer y hoy, por eso nosotros decidimos no votarla. Nosotros íbamos a votarla. Pero perdió el principio de autoridad. Y esto es lo más difícil de reconstituir. A ver si Álvaro de la Madrid me ayuda a comprender la lógica política kirchnerista. Si hubiera una lógica, ¿no? Más allá de la de romper todo, junto con Negri, con Waldo Wolf, y con Silvina y con Pablo Fernández Blanco. ¿Qué tal, Luis? Bueno, lo que estamos viendo, el kirchnerismo siempre inventando males para desplegar su demolición institucional. Yo te escuchaba cuando empezabas el programa. Esto ya tiene un correlato en el tiempo. Los piquetes de la abundancia, los grupos de tarea, los comandos civiles, los jubilados tacaños, los noventistas, los ochontistas, el consenso de Washington, los golpistas, los aliados de la dictadura cívico-militar, la corte de Menem, la corte de Juntos por el Cambio, el partido judicial. Es decir, esto es trillado, una Cristina desesperada. Y lo que estamos viendo, que ya lo hemos vivido con Mario, con Waldo, porque esto del Congreso tiene antecedentes. Es decir, artículos fantasmas, Luis Canciller es que no eran diputados, sesiones fantasmas. Y un poquitito de la sesión de las piedras también, ¿no? La sesión de las piedras. Ellos quieren una democracia sin rivales, esa es la democracia del kirchnerismo. Y sin límites. Sin límites y contrapeso, sin controles, con una prensa adicta, con empresarios amigos y testaferro, con una oposición silenciada. Y bueno, que triunfe la moral de la pandilla y que sea, en definitiva, la que todos los argentinos queden bajo esa moral. Esto es lo que nos estamos jugando. Por eso que yo lo digo en términos dicotómicos, porque el maniqueísmo, esta actitud binaria de Cristina, de situación de ver la realidad en término bipolar, hace que haya Cristina o haya Argentina. Y de hecho ya están instalando, desde hace tiempo, yo te diría desde hace un par de días, cuando Cristina dio sus últimas palabras, están instalando la idea de la pueblada. Quieren instalarla. Miren lo que vuelve a plantear catalano, de debate capital. Fíjense qué nivel de provocación. Compartidámoslo, por favor, dale. Nosotros y nosotras, ayer después de escuchar el relato de defensa de Cristina y reiterar que está frente a un pelotón de fusilamiento y que está condenada y que el martes va a ser ese día donde la justicia va a gatillar, nosotros vamos a parar el Estado. Todo lo que pueda parar el Estado lo vamos a parar. Y en el transcurso de estas 48 horas vamos a decir de qué manera movilizarnos y dónde. Así que con mucha preocupación, porque es un atentado a la democracia y es un atentado a nuestros derechos. El señor catalano se refirió a mí, o a este capital, se refirió a mí en estos términos. A ver, así les voy a... Porque por ahí se creen que como te tiran un sindicato encima, uno les va a tener miedo. ¿Quién está preocupado, señor Majul? Usted o el Partido Judicial, basta de la ofera y persecución política, porque hoy se alusiona que hay mucha preocupación con lo que pueda pasar en el martes. Yo catalano te voy a decir algo respetuosamente. Yo conocí a Germán Abdala. Acá arriba, Germán Abdala, ¿eh? Porque atacaba a la corrupción dentro del sindicato. Quería democracia sindical. Y a la corrupción de los gobiernos. Por eso armó el grupo de los ocho. Ustedes no le llegan ni a los talones. Vos repetís consignas de tu jefa política, sin saber siquiera qué es lo que pasa. ¿Leíste el expediente catalano? Si vos querés tomar un café, yo te lo voy a recitar del principio hasta el final. Sabés que, de alguna manera, son nuestros empleados, ¿no? Porque como agentes públicos, nosotros le pagamos el sueldo. Así que vos no podés parar al Estado. No sos nadie. En todo caso, sos un mandadero de Cristina, sospechada de ser jefa de una banda de delincuentes. Y lo mismo podría ir para Navarro, con las barbaridades que está diciendo ahora, pauta dependiente, le dice nuestro colega Alfredo Leuco, ¿no? Pauta traficante. Navarro, hoy. Mirá. A mí me pareció muy bien el tema de que ATE llame a un paro. Incluso me parecería mejor que muchos sindicatos llamen a un paro. Lo digo desde el lugar de una persona que leyó el expediente y que sabe lo que dice ahí. Es decir, que sabe que todo esto es una farsa. Y que sabe, además, que no van por una persona. Van por un pueblo. Entonces el pueblo tiene que actuar en defensa propia. Escucho la palabra pueblo en boca de Navarro y me da un poquitito de escalofrío. Leíste el que va a salir el expediente. Tenés que mirarte al espejo antes de leer el expediente. ¿Tienen miedo de que el martes pase algo? Yo espero que no. Lo que creo es que van por todo, que duplica la apuesta, que no es que salten sin riesgo. Por lo general saltan con red porque se quedan con las cajas y con el poder. Aunque vacíen de poder a las instituciones. Pero sí creo que nosotros tenemos que estar muy serenos. Serenos y con mucha firmeza. Porque lo que están recreando es un síntoma de anarquía institucional sobre la base de una sociedad con fatiga social que no ve rumbo, que no ve esperanza sobre un desgobierno absoluto y con un ministro de economía que le deben sonar los teléfonos y que los atienda. Porque si le da lo mismo esto y no pudo terminar de colocar bonos que ahora se lo colocan a los municipios o a los gobiernos provinciales y la cosecha va a perder casi 10 mil millones de dólares y raspa la olla para ver si consigue un dólar. El ministro de economía debe atender el teléfono y no hacerse el sordo y saber que esto no le genera ni confianza ni certidumbre. Y vos vas a analizar después con Silvina. Yo soy miembro de la comisión mixta revisora y aprovecho para decir que vamos a pedir la citación de los miembros de la auditoría ante la comisión revisora para que informe. Porque la confidencialidad no implica secreto. Este gobierno ha dado vuelta un principio. El principio general es de inocencia. Este gobierno ha convertido al poder en un principio general de sospecha. Silvina... Por lo que obstruye. A propósito de lo que está hablando el diputado Mario Negri, hoy me dijeron que la única confidencialidad que le cabe a todos los laboratorios cuando firma un contrato como este es la de la patente, por las dudas. Pero todo lo demás tiene que ser público como en todo el mundo, ¿no? Silvina, contanos un poco. Exactamente. Todo lo demás tiene que ser público. Y además hay que entender que, bien como lo dijo Negri, la Auditoría General de la Nación es un organismo que tiene su rol, digamos, su función es asistir al Congreso, a la Comisión Revisora de Cuentas para la transparencia de la rendición de cuentas, de las cuentas públicas. Entonces, precisamente lo que quieren averiguar a través de la auditoría es si lo que se pagó estaba de acuerdo a lo que se tenía que pagar. ¿Qué se pagó? ¿Cómo se pagó? Y si se entregó todo y si se cumplió con los términos del contrato. Después, el tema de las patentes o el tema de los componentes de las vacunas, la verdad, que no le interesa ni al Congreso ni a la auditoría. ¿Y qué nos vas a mostrar a propósito de eso? ¿Tenés algo para mostrarnos? Mira, sí. Yo lo que traje fue un documento oficial. Este es un documento que muestra, en realidad, para mí, la explicación de por qué están ocultando información sobre las vacunas. A ver, despacito, contame, porque es bastante inquietante lo que decís. Mira, el documento oficial muestra los efectos adversos con relación a las vacunas y cuáles de estos efectos adversos se tomaron en relación a las diferentes vacunas aplicadas en Argentina. ¿Vos ves que la vacuna Sputnik V, la que se aplicó primero, la que escocionó el gran problema, es la que más efectos adversos reportó en Argentina? 43.053 casos de efectos adversos frente a otros que vemos de 141, 1.061. O sea, bastante, muy alto. Muy alto, exactamente, frente a las 20 millones de dosis. La mayor cantidad de estos casos fue al comienzo de la aplicación de la vacuna, cuando era la única que se aplicaba en Argentina, y precisamente cuando no se contrataba el resto, como la Pfizer, Moderna, etcétera, que la gente reclamaba. Yo creo que el objeto de la confidencialidad de este informe, como también de los contratos, es precisamente la cláusula de indemnidad que tienen las empresas, los laboratorios, para precisamente no responder frente a estos efectos adversos, que era algo que, sospecho, quizá las autoridades argentinas sabían que podía ocurrir. Y, Waldo, ¿se entiende lo que dice Silvina? Yo creo que se entiende perfectamente lo que dice Silvina, ¿no? Porque vi que lo estabas mirando con atención. No, no solo que se entiende perfectamente, sino que el kirchnerismo tiene esta característica, es lo que te acusa. La señora Moró, presidente de la Cámara, que es la responsable de haber puesto la palabra negligencia en la ley, y esa palabra negligencia hizo que no vengan a la Argentina 13.200.000 dosis de Pfizer. Y además, perdón, si lo pueden encontrar ahora me lo muestran, si no lo recuerdo yo. Decía... Era la que decía lo de los glaciares, ¿no? Decía que querían los glaciares y las cataratas, acusándonos a nosotros de tener algún tipo, digo, a nosotros los que nos oponíamos a esas negociaciones que vi en Marca Silvina tenían algún tipo de oscurantismo, de cosas turbias, evidentemente los que estaban pactando cosas turbias, tal cual decía Mario Negri recién, este estado de sospecha permanente que se crea en el gobierno con sus acciones oscurantistas, sus acciones de ese secretismo de cosas que no es una decisión del gobernante y del poder ejecutivo. Hay solamente una parte de los contratos que no se puede mostrar, que tiene que ver con la patente. Pero... A ver, ¿cómo hablaba Cecilia Moró? Está bueno el contexto ponerlo ahora. ¿Qué era lo que decía? Pónelo. Ahora, ¿los países que acordaron con Pfizer desde Bolivia a México tuvieron que conceder sus recursos naturales como garantía? Muchos dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que... No conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados, pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero digamos, según información periodística, sí, tuvieron que hacerlo. ¿Qué barba, no? Además, a todo esto se le suma la incapacidad, la ineficiencia, porque decir eso a una diputada de la Nación que lea por lo menos... Presidenta de la Cámara, es presidente de la Cámara... Esto no tiene que ver con la misoginia. ¿Dónde dicen? ¿En dónde? ¿En el barrio? No, no, no sé. Dicen por ahí. Lo que sí dicen y parece que va a suceder Pablo Fernández Blanco es que finalmente Alberto Fernández va a comprar un avión presidencial, ¿no? Por 25 millones de dólares en este contexto de economía, yo te diría, hacia abajo, ¿no? Tremendo, tremendo. Hacia abajo. Luis es bastante generoso. Te invito a hacer un viaje de terror que es al nuevo avión presidencial. Mañana va a salir por la mañana en el boletín oficial una decisión administrativa donde el presidente Alberto Fernández se autoriza a comprar un nuevo avión que será el Tango 01. ¿Y por qué decís viaje de terror? Porque es tremendo que se compre un avión de 25 millones de dólares que en realidad vamos a pagar un poquitito menos porque se va a entregar al viejo y no tan querido Tango 01 por 3 millones de dólares. Entonces, bueno, quedará en 22 millones de dólares. En un contexto donde la pobreza en la Argentina es del 35,5%. La inflación cerrará por encima del 100% y bueno, no te quiero decir otras cosas como que la economía nunca termina de arrancar. No hay dólares para la industria. Atención con esto. ¿Hasta qué punto el derecho a viajar en su avión nuevo de Alberto Fernández no colisiona con el derecho a generar empleo argentino? Son cosas que te dejo por acá. Hubo una interna importante en la Secretaría General de la Presidencia que maneja Julio Vitovelo. Porque esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, Luis. La gran duda era esta. En un país que no tiene dólares y en un país donde crece la pobreza, ¿cómo tomará la sociedad el hecho de comprar un nuevo avión presidencial por los cuales la Argentina va a pagar 22 millones de dólares con, escuchá esto bien, una ampliación presupuestaria y parte de un crédito de un organismo internacional para comprar una nueva aeronave para el presidente? Todo esto se va a resolver en el próximo mes, insisto, mañana se conoce la decisión administrativa. Bueno, y el otro tema que tiene que ver... Pero, perdón, ¿te das cuenta el país a donde viven estos tipos? Pero, Alberto Fernández, subite en común, andá, tenés ejemplaridad, tenés 17 millones de pobres, dólares, ahí anda más arrascando debajo de la baldosa. Mirá, estuvimos con los autopartistas de Córdoba, se paran una vez por semana, no pueden... Hoy me escribe un empresario, un industrial de Villa María que quiere pagar los insumos en Estados Unidos por lo que produce y exporta y no les puede pagar porque no le dan un dólar, si te ven un dólar en el bolsillo a bote, va a saltar el gobierno y se van a gastar 22 millones para un avión. Y esto hay que agregar, Álvaro... ¿Para quiénes? Para la peluquera, ¿quién van a llevarla? A Dylan arriba del avión. Y hay que agregar que Cristina, además de todos los problemas que tiene, Silvina, ayúdame, y Álvaro de la Madrid también, tiene una causa abierta entre la confusión... Pedro hablaba de la prostitución entre los jueces y el periodismo, yo hablaba de la confusión que tienen con el Estado porque usaron el avión presidencial, Cristina, para llevarse los muebles al calafate y los diarios, ¿no, Álvaro? Sí, yo lo denuncié eso cuando vivía en Santa Cruz, cuando recién era incipiente y comenzaba la utilización de los bienes del Estado como si fueran propios, ¿no? Los dineros públicos como alcancía privada. Bueno, en esos aviones llegaba Florencia, llegaban los diarios, mandaban amigos y llegaban desde el 2003 los bolsos, las valijas y las bolsas de residuos llenas de dinero. Con todos sus secretarios, uno hoy muerto, asesinado a causa de las valijas de Cristina. Después, Silvina Martínez hizo una denuncia. La causa de los sanzos. Mirá, Luis, la corrupción del kirchnerismo ha sido la más increíble de la historia argentina, pero sigue activa y es peligrosa porque se ha extendido por todas las esferas del Estado y de la administración pública. Pero el daño más grande todavía que eso, que es inconmensurable, es el que le han hecho a la democracia. Van a poner en crisis la democracia para salvarse y para no ir preso. Álvaro, no quería dejarle preguntarle a Waldo Wolf algo que tenía en la punta de la lengua porque cuando en el corte con el programa de Leuco se lo preguntaba. Están esperando de la oposición que se ordene también un poco. Y si usted, usted creo que va a votar en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tiene demasiados precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es bueno o es malo? No, es bueno. La competencia siempre es buena. Siempre es buena. Así que nadie se le puede cercenar la posibilidad de competir y lo que tiene que hacer cada uno ha llegado el momento es decir dónde está parado. Y usted, si tiene que elegir yo ya le voy a empezar a preguntar a todos. ¿A quién elige de los cuatro? Yo ya lo he manifestado. Yo estoy trabajando junto a Jorge Macri porque creo que Jorge Macri es el mejor candidato. Es un muy buen candidato además de ser el mejor. Tiene experiencia de gestión en Vicente López. Tiene experiencia de gestión en la Ciudad de Buenos Aires en el gabinete. Y también me parece que los distintos actores de los espacios tenemos que decirlo tranquilamente. Tengo la mejor relación con los distintos candidatos pero el candidato que yo apoyo abiertamente es con... Pero Negri no me va a decir todavía a quién apoya en la provincia de Córdoba. No, la provincia de Córdoba estoy ayudando yo para que nos ordenemos porque el diablo siempre metió la cola. Pero el diablo hay el diablo propio. Vos sabés que hay tipo de diablo. Los que se fabrican en la casa y los que venden otros. Vamos a procurar que ningún diablo entre porque están dadas las condiciones para cambiar después de 24 años en Córdoba. Trabajo para eso todos los días intensamente. Unos últimos segundos. ¿Se va a reunir la mesa junto por el cambio por lo del martes? ¿Están... O sea, yo sé que no van a ser líos pero... No, no tengo noticias capaz que a lo mejor usted me podía contar a mí pero yo soy miembro de la mesa. Hay que estar preparado para que si rompen todo uno tiene que tener... Yo lo que creo sí que no hay que hacer alarma ni alerta hay que esperar la resolución de la justicia. Yo no sé qué es lo que va a suceder pero la propia vicepresidenta dice que la van a... que es un pelotón de fusilamiento. Está generando un clima. Está generando un clima. Está generando un clima. Se han pronunciado en favor de ese clima. Yo creo que nosotros no debemos responder con el mismo clima. Ya aprendimos la lección. Nosotros tenemos que dar docencia y contener a la sociedad y respaldar fuertemente a la justicia. Ese es el laburo y junto por el cambio tiene que graduar sus apariciones de acuerdo a la gravedad de los problemas porque de lo contrario podemos quedar descolgados. Gracias Mario Negri y gracias Álvaro de la Madrid y gracias Waldo Wolf. Bodegas Losaraldos presenta un vino que te va a hacer viajar a través de los cinco sentidos.